Esas manos tan hermosas que moldean mi alma Van quitando impurezas que ya no me harán falta Quiero ser ese barro, ese de que formar En un vaso tan hermoso como quieras crear Y hazlo pasar por el fuego para que pueda madurar Y sienta tu amor tan intenso, aunque un día se pueda quebrar Señor eres el artesano y tú me puedes reparar Colocarás todas las piezas, cada una en su lugar Quiero ser ese barro, ese de que formar En un vaso tan hermoso como quieras crear Y hazlo pasar por el fuego para que pueda madurar Y sienta tu amor tan intenso, aunque un día se pueda quebrar Señor eres el artesano y tú me puedes preparar Colocarás todas las piezas, cada una en su lugar Y hazlo pasar por el fuego para que pueda madurar